Seguimos con el curso de Angular y en esta ocasión lo que vamos a hacer es una introducción al manejo de formularios dentro de Angular. Así que nada, vamos a hacer una pequeña introducción para que veáis un poquito cómo funciona y luego ya nos moveremos a la parte práctica de funcionamiento. Entonces, si podéis ver aquí dentro de la presentación, seríamos esto, ¿no? Vamos, ¿qué es lo que vamos a ver dentro de esta unidad? Pues vamos a ver prácticamente todos los pasos necesarios para poder venir y hacer dentro del curso. Vamos a tener una introducción al tema de los formularios, cómo crear el modelo, cómo asociarlo a un componente, cómo se puede crear el formulario asociado a ese componente, cómo se puede asociar los modelos al formulario, cómo podemos realizar el control de validaciones y cómo podemos rellenar select, ¿no? Que es un poco más complicado y por eso también me gusta cubrirlo dentro del apartado de los formularios. Luego vamos a ver cómo manejar el submit dentro del formulario y hasta ahí tendríamos lo que sería todo el apartado general de configuración de formularios orientado a plantillas. Y luego ya a partir de aquí lo que veremos es cómo podemos funcionar con el nuevo API de formularios reactivos que tenemos disponible dentro de Angular, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, una de las cosas fundamentales que vamos a ver con Angular va a ser los formularios. Es decir, prácticamente el tema de los formularios es algo esencial en cualquier framework que nosotros vamos a manejar dentro de Frontend porque es algo súper importante a la hora de poder manejarlo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, evidentemente, tenemos que manejar todas las interacciones del usuario, rellenar los datos del formulario y todo lo demás, ¿no? Entonces, para poder ver de una manera un poco más bonita los formularios, en esta unidad vamos a intentar tirar de la biblioteca de Bootstrap, ¿no? A la hora de poder manejar lo que sería el sistema de maquetación para que se vea de la manera más bonita posible, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a incorporarlo? Pues tú siempre que quieras llegar a incorporar dentro de una aplicación Angular una biblioteca concreta, en este caso, por ejemplo, simplemente para maquetación del tema de Bootstrap, si todo lo demás lo vamos a programar en base a componentes, lo único que tienes que hacer es irte al fichero index.html y poderlo colocar directamente dentro de la etiqueta head esto que estáis viendo por aquí, ¿no? Esto sería link, rel stylesheet y le colocarías la dirección URL del código del fichero min.css de Bootstrap. En este caso estaríamos utilizando la versión 3, pero bueno, sería exactamente igual para otras versiones 4 o versiones 5 de Bootstrap en este caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vale, dentro de los formularios que nosotros vamos a hacer tenemos que tener en cuenta un montón de cosas diferentes, como sería el tema del data binding, las variaciones y el manejo de errores. El data binding básicamente es cómo poder asociar a que dentro del formulario vamos a asociar variables, ¿no? Que van a manejar los datos dentro del formulario, luego vamos a tener que manejar las validaciones del formulario desde el apartado frontend, es decir, vamos a validarlo, el contenido del formulario para que se llegue a unas reglas que nosotros le podamos llegar a establecer y luego por el otro lado vamos a intentar manejar lo que sería también la presentación de los posibles errores que cometa el usuario cuando rellena los datos del formulario. Entonces, ¿cuáles serían las primeras cosas que tendríamos que hacer? Pues siempre que queramos utilizar formularios dentro de las aplicaciones siempre vamos a tener que manejar dentro del fichero app.module.ts la incorporación del módulo de formularios. En este caso lo que tendríamos que hacer sería modificar el fichero app.module.ts para incluir el módulo fonts-módule que viene dentro del arroba-angular-forms. En la mayor parte de los proyectos que nosotros tenemos de Angular normalmente suele ya venir preinstalado, revisar el fichero package.json para que veáis que lo tengáis definido y no tendréis que instalarlo, pero normalmente cuando creas el proyecto de base suele llegar a manejártelo de base. ¿Qué tendríamos que hacer? Dentro de la definición del módulo, dentro de los metadatos del módulo, tendríamos que colocar dentro de los imports ese force-module para que nos lo pueda cargar y lo podamos llegar a utilizar a partir de ese punto. Entonces, la idea de esta unidad es eso, hacer un formulario básico y poderlo manejar a partir de aquí. ¿Cómo lo podríamos llegar a hacer? Pues si os dais cuenta, la idea sería crear un formulario con sus campos, su botón de submit y las cosas que vayamos a hacer a partir de ese punto. Vamos a intentar manejar un nivel de validaciones estándar donde dos de los campos que nosotros vamos a rellenar van a ser obligatorios. Verde nuevamente va a representar que el campo es correcto y rojo va a representar nuevamente que el campo es inválido. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que nosotros tendríamos que seguir para poder manejar un formulario con Angular? Bueno, lo primero de todo, tendríamos que crear un modelo, incluida la clase correspondiente a ese modelo. ¿Qué es el modelo? El modelo lo que va a ser serán los datos que nosotros queremos manejar dentro del formulario. Es decir, tendremos que crear una clase donde vamos a tener que manejar tantos campos tenga el formulario, pues tantos atributos tendría que tener esa clase que nosotros vamos a utilizar de modelo para luego relacionarlo con el formulario. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería crear un componente específico para manejar el formulario como tal. El siguiente paso sería poder asociar la variable de modelo que nosotros tenemos con ese componente. Es decir, tendríamos que declarar un objeto de esa clase que nosotros hemos definido y introducirla dentro del componente. El siguiente paso sería crear dentro de la plantilla el formulario que nosotros queremos llegar a rellenar o queremos llegar a colocar en este caso. Lo siguiente sería asociar los campos que nosotros tenemos creados dentro del formulario y hacer un data binding para asociar los campos que nosotros tenemos dentro de la clase del modelo, los atributos de la clase con cada uno de los campos que tenemos del formulario para que no se actúe como una relación, para poder ir modificando esos datos en caliente según el usuario vaya rellenando el formulario. El siguiente punto que evidentemente tendríamos que realizar la parte de validación y mostrar aquellos fallos o mensajes de error directamente por pantalla y luego manejar lo que sería el on-suming del formulario para poder deshabilitarlo en el caso que no valide o cosas de ese estilo. Para luego tener algo un poquito similar a lo que estáis viendo por aquí, de poder presentar los mensajes de error, saber qué campos nos están fallando o sí, qué campos nos están fallando o no y cosas de ese estilo. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a intentar ver? Lo que intentaremos ver serán todos aquellos pasos que nosotros necesitamos hacer para poder crear los elementos de ese formulario. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Pues el primer paso sería crear el modelo que nosotros tenemos definido. Es decir, siempre vamos a tener que definir los datos del formulario asociados a un objeto que será de una clase que nosotros vamos a crear. Si queremos crear una clase, lo primero que tendríamos que hacer sería ejecutar el comando ng-g-class y darle un determinado nombre a esa clase específica. En este caso, por ejemplo, le podríamos poner giro. Y luego, a partir de aquí, evidentemente, tendríamos que modificar el fichero para que contenga los campos que nosotros queremos manejar dentro del formulario. Por ejemplo, nosotros en este caso vamos a meter cuatro campos diferentes. Por un lado, tendríamos el identificativo del elemento que nosotros queremos crear. Lo siguiente sería crear el nombre, en este caso, del héroe que nosotros queríamos crear. Tendríamos que sería de tipo string y de tipo number. Por otro lado, lo que necesitaríamos crear sería el poder o el superpoder que tiene y luego simplemente colocar en un caso el nombre del alter ego que tendríamos definido para ese héroe concreto. En este caso veis que estaría declarado, en este caso, como una opción. Os dais cuenta que en este caso es muy sencillo. Simplemente estaríamos definiendo una clase con una función constructora que nosotros tenemos definida en TypeScript. A partir de aquí, simplemente rellenaríamos los datos correspondientes a esa clase. Una vez que tenemos declarado esto, lo que tendríamos directamente es que dentro del componente que nosotros queremos crear para el formulario tendríamos que realizar la importación de esa clase para poderla utilizar dentro de nuestro componente. Para hacer que, simplemente a partir de aquí, simplemente tendríamos que colocar los datos iniciales. En este caso veis que tendríamos, por ejemplo, los superpoderes. Podrían estar definidos dentro de una raíz de cadenas de caracteres y podríamos definir ese modelo, inicializar una clase de tipo giro pasándole los datos que nosotros habíamos colocado en un principio. Un identificativo, el nombre del héroe, podríamos darle también, asignarle un superpoder y podríamos asignarle también, en este caso, el alter ego que nosotros tendríamos configurado para eso. En este caso, el formulario estaría rellenado por defecto. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros pasemos los datos de este modelo y los pasemos a la vista, lo que estaremos haciendo es rellenando los datos del formulario cuando los pasemos por primera vez. Si tú le pasas un objeto vacío, sería como un formulario de alta. Si tú le pasas un objeto para temas de modificación, es decir, para el típico formulario de modificación, evidentemente tienes que darle los datos iniciales que tendría que tener ese objeto para que cuando se rellene el formulario se rellene con esos datos. Entonces ahí ya dependiendo. En este caso estamos pasando datos a la vista con un objeto ya previamente rellenado. Entonces, esto es lo que os decía. Si es un formulario de alta, el objeto que pasas debería estar vacío. Si es un objeto inicializado, sería en el típico formulario de modificación. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Lo que tendríamos que hacer sería crear dentro de la plantilla el formulario que nosotros queremos crear. ¿Cómo funcionaría? Fijaos, ¿vale? Para que veáis un poquito por dónde van los tiros. Como veis, tenemos una etiqueta de formulario que en este caso estaría creada tal cual. ¿Veis? Que estaría manejando un evento submit, ¿no? NGSubmit, a través del método onSubmit, que está aquí definido. Veis que también le tengo definido un nombre al formulario. ¿Os acordáis de la almohadilla que vimos en el anterior vídeo del tema de los filtros? En este caso veis que coloco una almohadilla a lo que sería el formulario tal y le asocio la manera de poder manejar los datos, que en este caso sería utilizando la fórmula a través de un NGform. ¿Qué hago a partir de aquí? Bueno, pues veis que en este caso voy a manejar un DIP, ¿no? Bueno, todas estas clases que estáis viendo del forgroup, forcontrol y tal. Todos estos son clases que no son específicas de bootstrap simplemente para que se vea correcto. Pero bueno, en este caso veis que tengo un DIP colocado para cada uno de los campos donde tengo una etiqueta label y una etiqueta input, ¿no? Y luego veis que tengo por debajo un DIP, ¿vale? Donde aquí es donde nosotros vamos a intentar mostrar los posibles errores que puedan llegar a surgir en un determinado momento. Como ya sabéis, el label es la etiqueta que suele estar asociado a un input. Esto si venís de HTML y de Javascript lo tendréis bastante claro. Y luego ya a partir de aquí si os dais cuenta se colocan cosas que son ya específicas de las validaciones que nosotros queremos hacer, ¿vale? Os dais cuenta que tengo colocado un required en el input para decir que este campo es obligatorio de rellenar. Y como veis tenemos las definiciones de la asociación del data binding. Vale, veis que en este caso yo le he pasado el objeto modelo y ese objeto modelo tenía los campos, ¿no? Tenía el nombre, tenía el alter ego y tenía el power, ¿no? Lo que es el poder. En este caso lo que le estoy diciendo es que a través del ng-model este manar in a box que veis aquí yo lo que quería hacer es relacionarlo con el atributo name del objeto model que está definido dentro del componente, ¿vale? Otra vez tiene un nombre name y luego como veis tiene asociado un name, ¿vale? Es decir, una variable name asociado al ng-model. Es decir, si os dais cuenta el formulario tiene su propio nombre y por otro lado tenemos también una variable definida con ese nombre asociado al ng-model. ¿Qué está aquí colocado? Pues os dais cuenta que tengo una validación intrínseca, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Claro, si tú le has colocado un required al campo del input es como decirle de alguna manera que quieres cumplir con ese requisito, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Si no cumple ese requisito ese campo no va a ser válido, ¿correcto? Entonces, si ese campo no es válido nosotros lo que le vamos a decir es que, bueno, pues que va a presentar ese div si por lo que sea no se cumplen estas condiciones, ¿no? Es decir, si el nombre es válido por lo tanto no presentará ese div y si es pristine el estado de ese campo tampoco lo va a presentar, ¿vale? Es decir, con cualquiera que se cumple cualquiera de esas dos condiciones. Claro, si es inválido y no está pristine es decir, no has estado toqueteando con ello se presentará el error. Es decir, aquí lo que estaríamos haciendo son las dos cosas la validación del formulario y la presentación del error. Esta manera es un poco compleja a la hora de entender la primera vez que lo ves pero una vez que lo ves en funcionamiento se entiende bastante bien. Esto lo veremos sobre todo lo que sería en el apartado práctico. Entonces, a partir de aquí ¿qué es lo que hacemos? Si os dais cuenta es eso, ¿no? Utilizamos el ngModel para relacionar la variable del modelo con cada uno de los campos que nosotros tenemos de definido. Entonces, es lo que os digo tenemos el ngModel que relaciona el objeto que tú has definido de modelo con el componente del formulario y luego el ngSubmit que nos gestiona el evento de enviar ese formulario a través de esa función que nosotros tenemos declarada como tal. ¿Cómo hacemos el tema de control de validación? Es muy sencillo. Tú siempre que utilizas un ngModel y has colocado un conjunto de validaciones asociadas a ese campo vas a tener una serie de propiedades asociadas a ese objeto del campo del formulario que nuevamente suelen ser pues eso si está prístino o está dirty es decir si se ha toqueteado o no tienes touch and touch y tienes valid and invalid valid sería que el campo es válido es decir que cumple con todos los requisitos invalid es que efectivamente es inválido efectivamente cuando valid es true invalid es falso y viceversa entonces esto ya lo veremos también sobre la práctica que se ve bastante mejor ¿vale? Bueno lo que os explico aquí del hidden ese atributo que nosotros tenemos aquí con los brackets es decir con los corchetes lo que venimos a definir es que debería de ocultar ese div si se cumple alguna de las condiciones que nosotros le establecemos en este caso sería la presentación del error ¿no? en este caso la validación que le estamos haciendo es una validación en base a la plantilla y en este caso estamos aplicando que ese campo ese input es de tipo required es la condición que nosotros le estamos diciendo para ver si ese campo valida o no valida ¿no? y luego a partir de aquí tenéis bueno pues un poquito más del formulario donde veis que tenemos otro input ¿no? que en este caso sería el alter ego que en este caso veis que no tiene un required es un campo de texto y veis que otra vez tiene un ng model ¿vale? asociado a model.alter ego es decir al campo alter ego del objeto que nosotros estamos manejando y luego veis que por otro lado veis que estaríamos manejando el select ¿vale? que ya sabéis que tenemos la etiqueta select y luego tenemos los options asociados a ese select ¿qué estamos haciendo en este caso? pues lo que vemos es que efectivamente el campo del select con id power nombre power ¿vale? es un campo requerido es decir es un campo obligatorio y lo estamos asociando otra vez si os dais cuenta con el ng model de model.power es decir estamos asociando que el atributo power del modelo estaría asociado a este campo select que yo tengo puesto claro yo quiero presentar las opciones para darle las opciones al usuario que quiera llegar a manejarlo entonces ¿qué sucede aquí? muy sencillo lo que hacemos es un ng for como estuvimos viendo de las directivas para poder recorrer el array de powers que estaría aquí definido ¿vale? y para poder generar un option por cada power que tenga definido y utilizar la variable pow aquí para coger pues eso el poder ¿no? como veis tiene definido que el value asociado al option estaría reflejado en ese pow y también lo va a presentar directamente como un texto dentro de la opción para que el usuario pueda ver algo visualmente ¿no? entonces aquí se presentarían todas las opciones y luego ya por último si os dais cuenta tenemos un div que tiene colocado en este caso el select estaría creado tal cual para poder meter que solamente debería de presentar el error en el caso pues eso que no tengamos seleccionado nada dentro dentro de ese determinado campo entonces es lo que os decía ¿no? la asignación del value permite gestionar mejor el select ¿no? para poder asociarlo directamente a su objeto de modelo y tal y ya por último lo último que nosotros tendríamos definido sería ese botón de submit ¿no? el botón de submit lo que nos va a permitir es que el botón estará deshabilitado veis esos corchetes disabled donde tú a través de la variable que habíamos definido como hero form tiramos al formulario para ver si es válido o inválido si el formulario es inválido es decir no es válido por eso es admiración válida ¿no? lo que hacemos es deshabilitar ese botón es decir no vamos a poder enviar los datos o poder ejecutar lo que nosotros hemos ejecutado en el on submit ¿no? del formulario si este botón está deshabilitado es decir no vamos a poder enviar el formulario cuando el formulario sea válido es cuando se nos va a permitir poder enviar directamente ese formulario luego veis bueno que tenemos aquí otro botón definido que lo único que va a hacer es intentar resetear el formulario cuando le hagamos click a ese botón de reset ¿no? en este caso veis que lo que hace es ejecutar un método ni un giro que luego lo veremos que simplemente lo que va a hacer en este caso va a ser pues eso que el objeto modelo lo va a dejar a vacío ¿no? es decir el nombre lo va a dejar a vacío el poder lo va a dejar en el poder preseleccionado y el alter ego lo va a dejar en cadena vacía ¿no? y luego veis que simplemente lo que hacemos es resetear el formulario para que empiece todo directamente de cero ¿no? esto es lo que os decía ¿no? el disable lo que nos va a permitir es poder verificar que el formulario valida ¿no? para poder evitar falsos envíos del formulario y luego ya a partir de aquí pues eso simplemente sería pues que si hemos enviado el formulario ¿veis? simplemente va a presentar todos los datos por pantalla y ya está ¿no? sería en el evento en eje submit nosotros vamos a coger esos datos y simplemente presentarlos por pantalla y ya está ¿no? aquí simplemente presentaríamos la información verificamos que está todo correcto y bueno simplemente luego pues eso podríamos añadirlo a un listado cosas de ese estilo y ya está ¿no? entonces si os dais cuenta en este caso hemos visto más o menos lo que serían los diferentes pasos que tú tienes que dar y luego en los siguientes vídeos lo que vamos a ir haciendo es ir haciendo todos esos pasos directamente sobre la práctica para que veáis cómo se crea todo desde cero ¿vale? vamos a intentar crear la clase desde cero todo desde cero para que veáis un poco cómo funciona todo ese proceso así que nada muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego gente